¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Becky García y bienvenidos a un nuevo video. Si no estás suscrito, te invito a que te suscribas en el botoncito de aquí abajo y que le piques a la campanita para que YouTube te avise cuando este perfil griego suba un nuevo video. Amiguitos, como ya vieron en el título del video, por fin, por fin, por fin voy a hacer el 50 cosas sobre mí. No lo quería hacer porque siento que estaba un poquito choteado, pero por Instagram me llegaban un chingo de DMs diciéndome que querían el pinche 50 cosas sobre mí. Entonces, pues, aquí está. Quise darle como que un toque diferente porque no quería solo pararme frente a la cámara y decir 50 cosas sobre mí. Así que decidí juntarlo con el Chubby Bunny. O sea, jamás hice un video del Chubby Bunny y dije, jamás hice un 50 cosas, jamás hice un Chubby Bunny. 50 Chubby, 50 Chubby, vamos a juntarlos. Abrimos la bolsilla y vamos a empezar este pedo. También tengo que aclarar que me cagan, me cagan, me cagan los bombones, me cagan. Esto es divertido. Ok, llevamos uno. Carajo. Mi nombre completo es Becky *** García Torre. Mierda. Nací el 23 de mayo de 1997, tengo 20 años. Oigan, esto sí duele. Ah, carajo, qué asco. Mido 1,64. Dios mío, me parezco a Kiko. Cuando yo nací hasta como por la edad de los 3 años tenía el pelo rubio. O sea, rubio, rubio, así rubio. Güero, güero, literal güero. Me he roto la mayoría de los huesos del cuerpo en diferentes accidentes. Uy, no, siento que hay. Se me van a salir. ¡Aaah! ¡Aaah! No. ¡Aaah! ¡Aaah! Muevo demasiado las manos. ¡Aaah! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Aaah! 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 Ok, no pude. O sea, esto está súper, súper, súper difícil. ¡Aaah! Ok, yo de bebé amaba, amaba así a Barney. Entonces, cada vez que me ponían la película, me la tenían que quitar antes de que aparecieran los créditos porque me ponía a llorar. Y nada, nada, nada me calmaba. Nada. Solamente me calmaba si me volvían a poner la película. Entonces, ¡fan de Barney! Soy súper fan de los zombies. Neta, me maman los zombies. Me podría casar con un zombie. Podría tener de mascota algún zombie. Neta, no sé, sería muy, muy, muy increíble. No debí juntar estos retos, en serio. Soy una persona súper, 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 súper distraída. O sea, literal, puedo estar haciendo una cosa y a los cinco segundos puedo estar haciendo otra. O sea, no me puedo quedar con una cosa porque me distraigo muy cabrón con la otra. ¡Ay! ¡Ay, qué asco! Soy hija única, pero crecí al lado de mi primo. Él es tres años menor, tiene 17. Y éramos como hermanos. Y hacemos guerritos de todo. Nos la pasábamos jugando Wii, Xbox. ¡Ay, casi escupin, qué asco! Todo es pedo. ¡Ay! ¡Santo Dios! Tuve cinco novios hombres a los que neta considero novios. Ajá, sí. O sea, dos formales. Soy súper... Soy una persona súper desesperada. Súper, súper, súper desesperada. Yo era el típico patito feo en la secundaria, literal. O sea, se los confieso, amigos. O sea, esto me duele, pero era el típico patito feo. Y ya pasando la prepa fue como que ¡BOOM! Ok. Tengo claustrofobia. Esto pasó cuando yo tenía como 12 años, algo así. Y mi prima, que es hermana de mi primo, que ya mencioné. Estábamos jugando a las escondidas y nos encerró en un clóset. Y luego salí. No, ya en serio. O sea, nos encerró y la puerta se atoró. Mi primo era menor. Nos pusimos a llorar a la verga. Empezamos a gritar. Nadie nos escuchaba. Y me desesperé muchísimo. Y desde ahí no puedo estar en lugares cerrados. Soy una persona que no puede dejar de estarse tocando el cabello. O sea, siempre estoy como que así, así, así. Nunca me puedo dejar de tocar el cabello. ¡Uy! Creo que esta vez está aún mejorando. Mi primera vez subo a los 17 años. Bueno, 16 cumpliendo 17. Tengo tribofobia. No puedo ver los puntitos, me dan asco. 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 Ya no quiero hacer esto. Empezando a la vez. Otra vez. Siempre a todos los lugares a los que voy me preguntan si mi nombre no es Rebeca. Y no, no es Rebeca. Me llamo Becky. Así está escrito en mi acta de nacimiento. Como Becky. Me llamo Becky y no Rebeca. Me desesperan muy cabrón las personas que caminan lento. O sea, neta. Ay, no, no, no. No es como para darles una pinche patada para que se quiten. Sé que soy mexicana, pero soy una persona que no come chile. No me gusta el chile. Literal, el Miguelito me pica. O sea, imagínense. No, no, no lo aguanto. No lo aguanto. Tengo una adicción al celular. O sea, no puedo dejar mi celular. O sea, estar checando las notificaciones. No puedo. Neta, no puedo. Lo he intentado cuando estoy conviviendo. O sea, sí convivo, obviamente. Pero es estar checando el celular a cada ratito. Me cagan mis pecas. Me cagan las madres. O sea, espérame. Oh, qué asco. Me cagan mis pecas. O sea, daría todo por quitármelas. Ya no quiero. Amo a las mujeres. Me encantan las mujeres. Siento que los estoy defraudando bien cabrón. Ok. Cuando yo me enojo, o sea, literal me enojo súper, súper, súper rápido. Hacia el instante y bien feo. Pero se me quita, literal, también súper rápido. No sé, es como si nada hubiera pasado. Creo que soy rara. En el kinder primaria y secundaria era un pan de Dios. De hecho, en la secundaria, a los tres años, salía en el cuadro de honor. O sea, era una teta, teta. Cuando pasé a la prepa, todo cambió, todo cambió. Hasta ese cuarto me portaba chido. En quinto me empecé a descontrolar. Y en sexto era un puto desmadre. No entraba a mis clases. Literal me suspendían un chingo de veces. Me iba de pinta. O sea, no, 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 no. Era un desmadrote. Le tengo pavor. Pavor a Chucky. O Chucky, como se diga. Chucky, Chucky. Le tengo pavor a Chucky. Entonces, por culpa de mi mamá. Porque cuando yo tenía seis años, mi mamá estaba viendo Chucky. Y no la quitaba. Y yo la estaba viendo desde la recámara de mi papá. Y empecé a llorar. Pero también yo, bien valiente y bien pendeja a la vez, me asomaba a ver Chucky. Entonces, me traumé. Y no lo aguanto. Neta, no lo aguanto. También me aterra la vaquita de la leche. No voy a decir marcas. La vaquita esa, el inflable, la botarga de vaquita. Me aterra, me da pavor. Porque también cuando tenía seis años. No, tenía como siete años. Fui a esta tienda donde venden muchas cosas. Y estaba la pinche vaquita. Y yo le estaba jalando la cola a la vaquita. Y de repente me empezó a perseguir por todo el centro comercial. Y me paniqué. Y llegué y abracé a mi mamá. Y la pinche vaquita huyó. Puta. Soy una persona súper horny. Súper, súper, súper caliente. Neta, o sea, literal. Hay esos en los que no puedo controlar de lo horny que soy. Esto se me hizo muy cagado. Pero tengo siete tatuajes y siete perforaciones. O sea, literal, no lo plané. Se dio. Siete, siete. Me aterra el kilagüeo en Six Flags. No voy a subir el kilagüeo. Neta, me da aterro. Ay, no, no. Ok, creo que pues no terminé de explicar eso. Así que me tengo que meter otro bombón. Bueno, decía que me aterra el kilagüeo en Six Flags. No me puedo subir. Neta, no lo aguanto. Porque yo me subí cuando tenía 12 años. Y si de por sí ahorita me queda esto de espacio entre la barra y yo. Antes me quedaba como que el doble. Entonces cuando se alzó, me subí y sentí culerísimo. Y desde ahí no me he vuelto a subir. Nunca, nunca. En la vida, no. Soy una persona que no se puede quedar quieta. Siempre me tengo que estar moviendo. Soy súper, súper, súper hiperactiva. Pero no en el mal pedo, sino en el buen pedo. No sé si haya buen pedo en esto, pero no me puedo quedar quieta. Me maman las gorras, como ya se han de verdad dado cuenta. Siempre traigo una gorra. Hoy no, porque quiero lucir mi bello y espectacular cabello. Pero siempre uso gorra para todo. O sea, esté nublado, esté soleado. Voy a la playa, vaya a Six Flags, vaya donde vaya. Tengo una gorra. Mi comida favorita es la pizza de cuatro quesos y los tacos. Amo los tacos. Soy una persona que puede dormir abrazada de lo que sea. Me caga el sabor, neta, me caga el sabor. Ay, lo repetiré. Soy una persona que puede dormir abrazada de lo que sea, neta, de lo que sea. De una persona, de un peluche, de una almohada. Mientras yo tenga algo de que abrazarme, puedo dormir feliz. Así, me caigo, muero. Como dije, amo la pizza, pero, o sea, mi faf siempre va a ser, o sea, así me las voy a escribir. Una acá grandecilla de cuatro quesos, pero le quitamos el parmesano porque el parmesano no me gusta. Con bolitas de carne de res, orilla de queso y honguitos. Como ya se dieron cuenta, soy una persona que ama el queso. Amo el queso y siempre cuando voy a la casa de Naomi se lo robo de su refri. Señora, si está viendo esto, perdónenme, les juro que le voy a pagar todo el queso que me ha robado de su casa. Soy una persona súper especial para comer. O sea, no como de todo, ¿eh? Soy como muy melindrosa, se podría decir así. Uso lentes, pero me cago de usar lentes de armazón, entonces traigo contactos. Me encanta la actuación. Me encanta la actuación, pero nunca, nunca lo voy a explicar. ¡Mira! Soy una persona que ha practicado la mayoría de los deportes, pero jamás se quedó como que en uno fijo. Practiqué natación, basquetbol, este, voleibol, hip hop, jazz, box. ¿Qué más había? También me metía como que a pintura y esas cosas. Siempre, siempre estuve en todos los talleres de las escuelas. Amo los juegos del hambre, neta, soy súper fan de los juegos del hambre. Leí los tres libros, tengo las películas, me encanta verlas a cada rato, neta. Soy súper, súper, súper fan de los juegos del hambre. Como a los siete años probé el sushi y me cago la madre y lo odié toda mi vida, toda mi vida. O sea, me daba asco el sushi hasta que lo volví a probar hace poquito y dije, no mames, qué delicia. Y ahora amo el sushi, lo amo. Amo ver series, no importa la serie que sea, siempre me la paso en Netflix viendo series. Las que más me encantan son The Walking Dead, Lost, Orange is the New Black, Once Upon a Time, Three Little Liars, 3%, La Niebla, todas, literal, todas. Me encanta la fotografía, me encanta grabar, me encanta hacer videos, me encanta. Amo editar, amo, amo, me encanta. Muchos me han dicho que tengo un sexo vil muy cabrón. No, 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 no. Quiero que vean como queda esto Que asco Bueno amiguitos espero que les haya gustado el video La neta fue algo muy difícil para mi Me duele la boca de estar así Me duele aquí abajo también Pero bueno aquí tienen el video De 50 cosas sobre mi Que tanto estaban esperando Espero que les haya gustado que lo combinara con el chubby bunny La neta me pareció una buena idea Y me la dio mi novia así que agradezcanle a ella Porque pues no quería hacerlo de siempre ¿Saben? No, no, no Pero bueno no se te olvide suscribirte, darle like, comentar Y compartirlo más que nada compartirlo Para que lleguemos a los 200 mil beckers Y bueno también no se te olvide seguirme En todas mis redes sociales que van a estar apareciendo Al final de este video No se te olvide que te amo con toda mi ser Y que gracias a ti estoy donde estoy Y que te mando un besote De aquí hasta donde quiera que estés y bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!